Hoy sí, estoy con mi clan, vamos a darle un par de partiditas a ver cómo nos da el chequeo de audio bueno estamos en vivo, está todo bien vamos a darle todo está bien ya saben, suscríbanse al canal, compartan, denle like a todos los amigos ahí el del grupo de los muertos de Warzone, les dio un saludo ahí, a todos los amigos ahí estamos activos, ya saben, vamos a darle ahora vamos a meterle un par de horas ahí, ya saben, para meterle duro al juego y pues un saludo ahí para todos los amigos ahí, que están ahí vamos con todo quiero positividad ahorita vamos hoy sí, a ganar equipo los 504 papi plan SPS tenemos dos ya saben, un saludo ahí para los que están ahí viendo la transmisión un saludito ahí cuidado amigo tenemos gente arriba bueno, ustedes cubren por arriba y voy por abajo ok cubrenme ustedes por la parte de arriba ojo oh oh, oh oh, oh aquí bien, no lo vi no lo vi estaba juntando una arma oh, estuve bien no, vamos, vamos dale, voy para adentro me recupero está buena la copa arriba bien, acá también está buena una arma, bro allá abajo están reviviendo, están cuidados cuidado y lo pego atrás de mí déjame el celo déjame el celo, mátalo uuuh dale un beso dale, ¿no quieres? este es mío cuidado, que tenemos más cuidado te lo enviaste aguanta, aguanta, aguanta que termine uno que tengo acá me puse sin bala ahí es otro noqueado está levantando voy, dame un segundo no, me snipearon nos fuimos todos sí me snipearon lo siento me snipearon ahí pero vamos a ganar el primer lugar pues vamos a ganar ¿se sabe qué? y lo puedo, no le puse Bueno, vamos No vayan a decir que soy hacker, por favor Somos demasiado buenos, somos demasiado buenos Estamos acá en Buenos Aires, a ver qué onda Get yourself a proper warm-up, we'll be deployed soon Enemy dropping into the AR Enemy soldier incoming No, 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 no a ganarla plunder asegúrate el dinero por completar los contratoes, lootar o eliminar los objetivos aprecien el avión de Warzone, una belleza mira la people, todas van para el barco bueno gente, un saludo ahí, ya saben, dejen su like, compartan estamos activos, vamos ahí al punto, let's go no tenemos ni uno para levantarlo vale bueno, 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 bueno la verga, puta no oh, perdón, perdón por esa palabra no me acordaba que estaba en vivo vamos a ponerle los gritos de Warzone un saludo ahí para todos un saludo ahí para los que están conectando ya saben dejen su apreciado like vamos a golpearla, pero tenemos que ganar a esta ahí vale ojo, tenemos uno acá vamos aquí en el fondo aquí en la casa adentro está conmigo, arriba está arriba se tiró oh no way me nació me llevó le fallé la bala, la ponte para el suelo ah no, mira, le pegué tiene que me dio bien él a la cabeza primero está bien ya está muerto sí, buena tengan cuidado que tienen otro para el carro y otro para el fondo voy a llegar ahora voy a llegar ahora, vio dale, voy voy a poner el jefe de este carro voy a poner el jefe de este carro ya está y acá está Tiene gente conmigo. Ya me lo lleve. Si, vale. Al fondo lo tengo. Tengo dos conmigo. Tu me ayudas. Los veo. Dale, dale, puchala, puchala. Buena, buena. El otro esta arriba, el otro esta arriba. Tu izquierda. Arriba, arriba en la izquierda. Al final de ese. Ahí viene, ahí viene. Ayúdale, Melisa. Buena, bro. Muerto. Bueno, bueno. Tienes que asegurar el lugar ahí. Voy avanzando para acá, para lukear que bien. Para asegurar primero. Bueno, vamos. Va anhelando uno ahí. La gente está enfiado. ¿Aquí está embexando conmigo? Sí. Va anhelando dos. 2 contigo vale, vale, vale voy bro avíame, avíame, avíame levantame, levantame tranquila bueno, el del bounty cojan el billete cojan el billete, estamos en segundo hey, esta tarjeta que es, esta cosa coge, coge la no da dinero cuidado, que no hay que caer vamos, hay que lutear para coger como dice Kino, uy, una precision pero y donde está esto que te quiere la con los mismos batros vale vamos a tirar una caja de placas ahí está donde vale, estoy contigo mi hija te veo buena veníme atrás veníme, veníme, veníme que si no, nos reventan a todos vení, 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 voy a aguantar ven bro, ven bro tranquilo, tranquilo buena arriba uno, vamos oh, le están tirando el avión el avión, no sé si es que me está tirando me quedó uno del fondo, el otro está ahí ya lo vi aquí está oh, el avión no, ay, el avión, te mata el avión bueno, lo llevé no no solo, le he tocado si, acá está ahí está atrás del muro Por subirme del avión Buena, bro Buena Sí, yo era Hay que destruir el avión para que no dé billetes Tenemos que dejar el avión Quédate abajo de él para que no te mate ¿Por qué será que...? Porque él se defiende para que no lo destruyan Ya falta poco, ya falta poco Ya va No, no, no No te paro, ahí arriba uno Arriba uno Ya lo bajaron, vamos de arriba Vamos de arriba, Melio Ahí yo no me mataron a mí Vale, puta, yo necesito manito Vamos más por esa caja Vamos, aseguramos el primero ¿Cómo me mataron eso? Estaba arriba ¿Me estamos a ir por el contrato azul también? Sí, de una Yo, ¿dónde cae esta caja? Tenemos tiempo todavía Ya el contrato ya no llegaba porque ya falta 20 segundos No, pues ya no Ya no ¿Y qué es esto? ¿Qué sale en una caja? Es el contrato, el billete Uy, mirá, se nos va a triplicar el dinero ahorita Buenas, tercero Tenemos que buscar más dinero Que feo se oye Hay que lutear todo aquí bien, las cajas Hay que abrirlas para que ganemos el primero Vamos a hacer la lupa Sí, hay que hacer la lupa Tenemos dos lupas para hacer Vamos a hacer las de una Y acá no está luteado nada No hay nada, aquí quedó Ya se fueron ya los que venían Sí, ya, ya desaparecieron a otro lado Oh, no, ahí vinieron ya Están ahí en la tienda Yo voy por eso No, 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 no Aquí la lupa blanca Sigue, a eso voy a agarrarla Ya estoy aquí Estoy más, más Está más largo del lugar Mira donde están todos Me mandó ¿Dónde está el billete? Tal vez gane el primer lugar Y voy a arriesgarme Guarda el billete Vamos a ver uno Vamos a ver uno Yo estoy muy largo Todo el billete Todo el billete Todo el billete Se quedó hermano Por la grande No, solo es uno Uno, me salió a mí No, solo por la espalda Me salió No, por qué me tiro aquí ¿Ya está muerto ya? Le gané el billete Le gané el billete Le gané el billete Segundo lugar Sí, vengan, vengan Necesito un poco de apoyo Primer lugar Primer lugar Bueno, necesito un poco de apoyo ¿Qué? No me dejen tirar El ataque Le quité Le quité todo el dinero Les quité todo el dinero Ya, voy a terminar Ahorita Voy a ver si logro guardarlo Perro, le quité todo el dinero Tú puedes ver en el video Cómo lo hice Me lo llevé No hay bro, eran dos Yo me sentí que los dos estaban ahí Segundo, no Segundo, por qué segundo No, no me bates, no me bates Ya había guardado el dinero Segundo, ¿verdad? En segundo Oh man No No Pero Gracias. 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 Ahí estamos transmitiendo todavía. Estoy parado para recuerdos de él. Hey ya tengo otro suscriptor más. Muchas gracias por suscribirse al canal. Les agradezco ya saben. Qué vergüenza yo riéndome. No te estás hablando ahorita, y todo eso está pasando por el audio. Jojo. 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 los probó en camino un día un día seremos pero sin hack con puro normalito va matándonos y todo pero ahí reventando ahorita una buena partidita un par de ganaditas con unas siete ganas que ganemos hoy me conformo bueno ya saben cuando tenga el millón de suscriptores voy a activar la cámara ok para que me puedan ver un millón de suscriptores la meta ok un millón de suscriptores ok y pues ya cuando tengamos varios vamos a ver si lo llevamos a los 7 millones de suscriptores ok bueno vamos a cv station que les parece o ah sólo te vas a tirar aquí tenemos tienda y tenemos bounties estoy caiendo uno ahí enfrente contigo es una partida normal? si, es una partida normal está ahí en la casa verdad? está el grupo completo ¿team completo? si escucha, ven a mi lucha completo estoy a un tiro y me matan le dejé un tiro mira que me reventaron, se me vinieron encima mira golpes me enoció y ahora marquenme una lupa o algo puedes ir a coger este, mira, para que revivas a uno de los revividores que están por la corona no te puedo marcar porque estamos anaculados a tu izquierda que está por la corona no puedo marcarte porque está por la corona para que te levante de una por si yo levante si yo paso al du-lag aquí estamos en el du-lag ahorita no me sale para marcarte oh my god agárrate, agárrate también bro, márcale esto la cosa para vivir en tienda espérate que está el bounties falta un minuto falta un minuto bueno, voy para dentro oh, por el bounties que no lo pueden marcar me voy a quedar aquí vente para acá o lo que hay arriba arriba hay unas caloras aquí al otro lado mira, no me abrió el coso no te lo creo vete en el camión Melisa vete en el camión Melisa vete en el camión Melisa no, aquí en la otra parte de enfrente de esta bata pelumera ya no llego a rematar al otro lado, al otro lado ahí, ahí, ahí en la mera esquina ahí está no, 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 no no, no no, no no, no no, no no, no bájate 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 con la X con la X con la X ahí ahí a tu derecha derecha para arriba ya tengo para revivir a uno anda ahí donde yo morí anda donde yo morí donde está el camión ahí no había nadie coge eso coge eso coge eso que marqué ve a cogerlo para levantarlo a él ve a cogerlo no creo que aquí la hace en plan de caerla ahí en D mejor para que lo te dé no está loteado ahí sí, de verdad, no han agarrado ni bounty nada además de decir que tú la hay bastante para lo tear este es por la otra parte que está ahí enfrente esa enemigo UAV, overhang no 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 me tiro dinero ya tengo ya ya tenemos ya para levantarlo sí voy por donde estoy yo voy por donde estoy yo voy por donde estoy yo voy por donde estoy ven ven Melissa voy 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 Vamos voy lo voy voy Oh, aquí. Vamos a ver qué hace gente aquí. Oh, aquí está libre. Voy a chequear aquí para ver si... Si podemos ir a lootear ahí. Está limpio todo aquí. Está limpio todo aquí. Está sin lootear. Aquí tengo un revividor. Sí, vale. Oh, la caja. Bueno. Vamos a traer la caja. Vamos, Melissa. Vamos. Vamos, Melissa. Vamos. 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 Viene otro, creo que viene. Levántate, levántate. Sí, salta uno. Buena team, guay. Buena, bro. Ya, ya está el team. Buena. ¿Qué pedo? ¿Más gente? No, era una bomba. Placa. Viene el carro. Y otro team aquí. Trabajaron. Noqueé uno y remate uno. Estás infelé con el vato. Dale. Dale por ahí. Vamos por aquí dos. Se van, se van. Se van a querer ir los hijos de la gran puta. Acá viene otro. Ahí, amor. No. Cuidado con los del camión. Vete acá, metete acá. Buena. Deja de insultar. No, no estoy insultando. ¡Le espalda, le espalda! Sí. ¿Quién está insultando? No, que es un peor. Buena, ya va. ¿Quién se quedó de vato? Yo, yo, yo lo paqué del de acá. Sí, yo fui. Buena. Buena. Uy, acá hay otro. Acá se me noquea, acá está enfrente. Ahí está enfrente. Cuidado, está arriba de ti. Ahí está. No. Sí, me mató. Ya, ya lo maté. Ahorita te levanto, veo. Buena, buena, buena. Melissa, cúbreme. De ahí te compras un jugador de oro, lo tiras. Tira ese jugador. Otro IV. Uh, acá arriba está. No meto billete, amor. Ven, ven acá. Cuidado que no tira este vato. Está aquí arriba, ¿ok? Y viene otro camión. Venite, venite, venite. Veníte para acá. Venite, venite conmigo. Venite conmigo. Cue puta, ven en otro. Venite conmigo. Seguime. Tú solo sígueme. Tú solo sígueme. Tú solo sígueme. Vamos donde está él. Vamos donde está él. Allá tiene posición. Tú tienes posición ahí, bro. Quedémonos ahí. En el del camión. Sí, sí, sí. Cuidado. Eso. Se tomó la pija ahora. Cuidado. Arriba del techo. Sí, por ejemplo. No, allá. Allá atrás. El del techo, eh. Uno de los que quedó vivo. Ya quedó. Espérate, déjame que le tiro en C4 a ese perro. Ah, me dejó mejor que sígueme. Ya me lo llevé. Ya me lo maté. Dame, dame. Acabé un otro. Acabé un otro. Cuidado. 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 Cubrime ahí. Hay que ver que no venga nadie. Cuidado. No te regales mucho. ¿Dónde? Aquí veo uno. Tranquila. ¿Dónde? Que me parece haber visto. No, no, no. Vente. Subame en el techo. Vamos a curar. Vamos a curar. Sí, sí, sí. Pero por eso te digo. Dame, dame, dame. No, no. No tengo dinero. Voy a ir yo. Vení. Dame, dame, dame. Tú tienes, amor. No, yo voy. Yo voy. Yo voy. Yo voy. Cubre tú. Para hacerlo más rápido. Y así no mueres tú. Llévate el dinero de Meliso también para que te compre su... Sí. Otro guay. Suéltalo ahí. Suéltalo ahí donde estás. Suéltalo rápido. Solo parto de apajar, Dios mío. No voy a jugar nada. Ahí está arriba. Ese más atrás. Ahí ya lo vi. Ya lo maté, ya lo maté. Venite para acá arriba, amor. Ya agarramos, me dicen. Venite. Yo le di. Sí. Buen amor, me salvaste porque... Si no le das, creo que no lo mataba. Buenas, ya estamos libres aquí. Estuvo duro esto. Pero... La logramos. Se quiere el otro piso de arriba. En el otro piso de arriba está. A ver si tenía dinero ese gato. Sí. Mil... Sí. Vale. Cuenta ese dinero, amor. Dame ese billete. Vale, voy a comprar otro allí. Oh, no. Voy a dejar por si matan a aquel. Bro. Da tu dinero, bro. Oh, estás juntando tus cosas. Sí, oh, sí. Matan a uno. Oh, no matan a uno. Oh, no matan a uno. ¿Será que cogenme una corona, bro? No. No, no, no. Estamos bien. Hay que dejar el contrato, dejar el bounting. El bounting, de verdad. Déjamelo marco para que lo chequeen. Voy por él yo. Cubran ustedes. Están bien desgraciados. Bueno, aquí estaba libre supuestamente. Oh, está arriba de nosotros, va a venir. Bueno. Ahí está, nosotros tenemos cosas. Ojo, como es el carro. ¿Vieron el carro? ¿Vieron el carro? ¿Vieron el carro? Ese carro no estaba marcado. Ahorita lo marcó. ¿Para dónde vas, Meli? Ven para acá. Ven para aquí, protegamos esta zona. Aquí arriba. El bounting está aquí arriba. ¿Pero qué tienen que venir para acá? Nosotros creo que tenemos a una, bro. Puta, la libramos ahí, bro. Suerte que me encontré ese 4, bro. Porque además ella venía para abajo. Y creo que era bueno ese vato, creo. Se había bajado bien. Ten cuidado, Melisa. No, a mí me dejó con el cambio. Sí, yo vi que se tiró de un solo, más. Yo no sé qué me dio por quitarme ahí. Melisa, cúbrete. Uh, vamos zona. Aquí también. Vamos zona. Tienes que llevarte el lugar de... Sí, dame el dinero, Meli. Dámelo. No, yo no ando dinero. Sí, sí, sí. Vamos a meterlo aquí en la zona esta. Aquí sabíamos que no teníamos gente. Podemos entrar tranquilos. O lo tiro. No, no lo tiras ahorita. Llegamos tranquilos ahí. No, no, no te enteres tampoco, ya. No, acá está listo. Bienbo. Aquí viene el bounty ahí. Aquí viene el bounty. Aquí viene el bounty. Sí, y la corona, ella esa corona. el del carro mira el del carro va para ahi hay gente ahi se va a armar tambien el bounty viene tambien hay que afegar estos bachos aqui si andas carbo hubiera franqueado esto de aqui esto de aqui ve aqui ve mira uy la acabo vale alla van arriba ve se dispararon a ti ahi estan mira melissa escondite escondite si 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 estoy escondido y ahi a los brics cuidado que pegan es que no ando qui lo yo ando con mira bro voy a tirar luego a di dos franqueados no yo no ahi viene uno aqui ojo cayo uno esta la corona aqui si la corona esta ahi en la tienda aqui tenemos un vato ya lo escucho esta en el techo ya lo escucho esta en el techo yo no nos entro esta en el techo ya lo escucho aqui esta arriba nosotros enemigos en el área está entrando otra abajo el primer piso esta entregando otra abajo el primer piso va caught unprofit no se cuidan montar tópeo ahistas Esto es malo, se me hagan aquí. Yo creo que va a ser bueno. Tenemos que avanzarlo. Ya hay que... 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 Espérate que acá tenemos una quinta. Enemios en el área. Enemios en el área. Creo que está abajo, manchelo. Mira la nube. Sí. Y bajarle entonces, ¿qué? Aquí está. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, bro? Enfrente, están. Enfrente, están. Me están esperando enfrente. Vamos a quedar al otro lado. Por la izquierda. Toda izquierda. Sí. Venite, vámonos en la moto. Venite, acá por zona. Aquí, venos en la moto. Vengan en la moto para que agarremos zonas y no nos matan. Uno muerto. Bueno. Si no nos vamos en la moto, morimos. Melisa, subete que tú no puedes. Vámonos, bro. Subete, bro. Vámonos. No. Acá hay gente frente. Dale, dale, dale. No importa, nosotros lo defendemos aquí. Métete a la casa. Métete a la casa. Métete a la casa. Sí. Cuidado, Melisa. Voy a tratar, bro. No, no, no. Dejame. Déjame la puerta. Dale. Tú puedes, bro. Déjame. Sí, yo te la abro, yo te la abro. Ven, 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 ven. Dale, mi perro, tú puedes. Dale, bro. Come on, bro. Tranquilo, easy, easy. Tú llegas, perro. Tranquilo. Tranquilo, mi bro. Tú llegas, mi bro. Tú puedes, bro. Go, go, papi. Métete más. Métete más. Sí, métete más. Métete más. Métete, métete. Que no puedo cerrarla. Métete. Ven, 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 ven. Ven, ven. Duducas. Y acá tenemos unos cerca. Vamos acá arribita. Move. Quisis. Vamos, vamos. No, me bloqueó un vato. Cúbranme De ahí al frente No No, no, no Estoy a un tiro No Buena voz Sí, bro Les favoreció la zona a ellos Bueno, estuvo buena la partida Buenísima Estuvo la partida Micrófono de alguien Micrófono de alguien Buenísima 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 Gracias. We are holding for deployment. Now is a good time to roll back. We are on fire in this game, bro. We were very good. I lost it. It was good, bro. Yes, I was rebranded a lot. It was great, bro. Even though I was devastated, but it was good. What happened to us is that it didn't support us, bro. The problem was not to cover a lot. It was the air free. Alright, enough of this. Now we do this for real. No. 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 We are here. We are here. Here? No, I don't know. I don't know where it is. Look at that there's no store here. There's no store here. There's no store here. There's no store here. No store here. Alright, lads. Let's get it done. Alright lads, let's get it done. Do this. Does anyone need this? Oh my god Oh no Me asustaste Casi me ahogo Ya tenemos el dinero Oh si vamos a comprarla acá Ahí por donde nos mataron en la tienda Y venimos por aquí y vamos por el dos bar Vamos por otro carro Vamos pan hay que pensarla mucho Vale pues ellos vienen como para aquí Fijate como para la tienda vienen ellos Vamos a ver 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 No son compañeros Espérate Oh si ya están No pueden ser compañeros Vamos Ya lo mataron Ya lo mataron Si se esta curando Si vamonos Vamos que están reventados ahorita Oh tiraron placa Ve Voy Vamonos 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 De una De una De una Ar unwvé Si Tienes buin Vamonos No he llegado Donde está este t shelf Flo Vamonos no Que me cocinde aca oye? avión avión? si helicóptero ahi? corona, es corona corona eh? no, quien se tiró? ahi esta de arriba aca ve mucha gente en la calle subense, subense, vamonos aca ve mucha gente esta peligroso, si vamonos ve por mi, ve por mi dale 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 aca ve mucha gente aca ve mucha gente aca ve mucha gente si es que tenemos que comprar uab a la huevo, no me podemos escuchar, no sabemos donde estamos no xD no xD o no xD o no xD no xD aca ve mucha gente aca ve mucha gente aca ve la que hay gente cae ve la que hay gente aca ve la no hay nada hermano, vamonos aqui habia gente en esta pera, aqui es bien feo vamos a agarrar aca algo vamos a agarrar aca no hay nada es que hay nada no hay nada vamos 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 la gente que estaba allá, me lo mataron ahí lo he comprado vamos allá compralo, que te dé el dinero Melissa vamos allá vamos allá vámonos pero no la tiras ahorita si tú andas tú, ya, yo ando es el tuyo no, yo ando no, no andas, vale voy a ver ya, vamos allá ya vamos allá para Estamos cerca de con nada. Si. Tíralo, tíralo. Hasta aquí. Vamos por acá. Vamos. Va subiendo de arriba. ¿Qué están viendo? Que pedo con ese maje. Cómo corre. Nos hubiéramos venido en el carro. Allá vamos, mira por la casa azul. Se corre bastante él. A la verga. Oh, ando un ataque yo. Ya se va a terminar el maje. Si, este maje se nos fue. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. No, se va en el carro. No, la cagamos. La cagaban haber venido a pie. No hombre, pero es que que rápido corría ese maje. Oh, corría muy rápido ese vato. Lo mataron. Lo mataron. Pero mira, que suerte, nos escapó el perro. Ojo, quedaron ventas. Vamos a empezar comprando YB aquí. Ahora, jala el fin. Pero ya. Yo casi tengo para uno, lo tenemos para un UAV. ¿Eso es mi dinero? Uh-huh. Uh-huh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ocupo el dinero para comprar el otro sistema. Vamos. Vamos a ir por este carro. Oh no. Vamos a ir por este carro porque viste ahí... Por andar sin carro nos mataron vos. Porque no pudimos cubrir zonas. Si quieres tirarlo, digo yo. Oh no. Estamos entrando. No, ahorita. Estamos fuera de zona. Estamos entrando. Oh, voy a coger el Bounty y lo hacemos. Ajá. Verdad. Coja uno el Bounty y voy por el carro. Voy a agarrarlo. No. No tienen acceso. Es hora de lo esperemos. Sí. Hay que esperarlos aquí. Será que suben vos? No, se están yendo. No. Vamos en el carro. Vamos a reventarlo. ¡Oba! ¡Ea, toda pija bajo el batu! ¡Van en carro, creo! ¡Se agarraron carro! ¡Susto, limpieron carro, boludo! ¡Ee está arriba! ¡¿Está arriba?! ¡Sí! ¡Vayan ustedes! ¡Oy! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡De atrás nos viene dando uno! ¡Atrás, atrás! ¡Bueno amor! Ya me lo maté amor, ven Ten cuidado amor, de enfrente, cúbrete Métete al carro, métete al carro Sal de zona Métete al carro que te noquea Vamos a matarlo, solo es uno Ya está Y ahorita curamos a aquel Ahorita lo levantamos, subiste, subiste Buen amor, como te lo llevaste esos vatos Qué buena esa No, yo no me lo lleve eso, lo que yo lo bloqueé Que la zona lo bloqueó Por eso, pero vos lo mataste, no, vos lo mataste Vamos a lutearlo Y la máscara, ¿por qué no se me quita? ¿Por qué? Métete en el gas, métete en el gas Porque ya tiene poquita Métete en el gas Para que se te termine de quitar Vivo en mis armas No, no No puedo agarrar la cosa Pero salite rápido y no te vas a morir Ya me Miraba ¿Qué? Vení, ahorita vamos a comprar otra Subete Subete, vamos a comprar una máscara Sí, agarrá la mía Venite, bro Subete, bro Dale, dale, dale Hubieras cogido el bounty ese, pero bueno Es uno de los que no quedaste, te estoy diciendo Se me bugeó la máscara Sí, aquí pasa a veces cuando ya se va a terminar y no se quita Hola, poniéndote otra nueva te la vas a quitar Ya voy a comprar una de ellas porque ya te quita ¿Estamos en esta tienda de sienta? Vale ¿Dónde quieres ir? Sí, sí, ahí Hay un camión allá Hay un camión allá Tirémoslo 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 Aquí vengo, Iván Ahí van los dos Tirate, amor Vení cubrita acá atrás Cuidado ¿Te cubriste? Venite acá Venite, que ahí vienen Sí, aquí vienen por de mí Hey, vienen un vergo de gente, bro Tengo uno en el cielo, Blane Vale, lo remate Ya, no te preocupes, amor Levantame, Niza, vos Espérate, voy a tratar de irme Tengo más gente, van Sí Sí, tened cuidado Fangulac, boy Por aquí anda este vato Sí, agarró el camión Solo son dos, solo son dos Solo son dos, nada más Agarraron el camión, ya, ya fueron, ya Ya fueron, ya fueron Uh, tiene gente ahí Está bien detrás de mí No, no, no Atrás de mí, tengo otro Es el amigo de él, necesito apoyo Sí, hombre, ya está en el techo Estoy tomando fuego No, como me vas a decir en el techo si está aquí conmigo En el techo hay uno Perro, y tú no me puedes decir que ahí viene, perro Ah, perro, yo estoy No, mira que donde me estoy Perro, pero tú estás noqueado, bro Viene enfrente de ti, bro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, hombre, del frente Es que te viene ahí fue el que te noció a ti Ese más es el de la ventana Ese vato era el que nos puchó Por eso, pero a vos el que te mató fue el que estaba en la par tuya Pero a mí el que me mató fue el que estaba en la ventana Oh sí, puta, pero no me decís, bro Yo no sabía que estaba eso ahí Qué mierda, bro No, yo no lo digo No lo digo Estoy que estaba contigo Qué cagada, bro Pero bueno A ver si la logro pasar, bro Que nos den un Un gula gratis para todo, va Y es la última Ya casi zona Penúltima zona Tengo que rescatar a las partidas, tal vez Coger una Kim, tal vez Vamos a tener que coger una Mor, si te matan, me salgo Ok Tengo Enhambri Ok Hasta ahorita con estas armas No he perdido el hito Ok Voy a ver que es el primero ¿Qué pasó? ¿Por qué me la ganó Si no Si no había No había Completado la bandera Bueno Vamos a darle Unos duditos Espera mientras ¿Vas a seguir tú, bro? Sí va Tú vas a seguir, bro Sí, ¿verdad? ¿Vas a seguir tú, bro? Bye, baby No, a la otra Porque tengo hambre Ok No he cenado Bye Dale ¿Vas a seguir tú, bro? Yo 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 Vamos a dar un poco un agudito. 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 Vamos a dar 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 un agudito. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos para los IV ¿Toma para que compras los IV? ¡Vamos a caer! ¡Bien! ¿Estás afuera? ¡Oh, que no está llevando gente! ¡Garraste esa caja! ¡Bueno! ¡Nos vamos! ¡Comprende el IV! ¡Suscríbete al 100! ¡Scríbete al 100! ¡Suscríbete al 100%! ¡Gracias! Oh ya no se destruyen en esa baranda Mira que aquí ya anduvo gente ya Fíjate algo ahi por favor Si Si es que anduvieron luchando Puta esta arriba este baron No dejaron nada Oh ya lo tengo brujo Si No puedo coger el Bounty Está hasta arriba este baron Por eso que no lo puedo coger Ya ya lo cogí o no o no no que feo todo en el avión el del avión es ¿ya tiraste el UYB? sí que tiraste que rápido el Bounty es el avión no, no es el del avión sí el del avión es yo lo vi no, no es el del avión 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 la y la y la y la y un del mecanismo vamo Aquí enfrente veo el carro Se acaba de vivir en el tren creo En el tren bajando bandera Se lo mataron Subiste adelante vos para que agarres el billete No te tiraste perro nos tiraron algo los del helicóptero No creo que nos tiraron algo el helicóptero Oh no los de la casa fueron mira No mames Puta ya nada vos Y ya puta agarrele el billete el bate si vamos ya Yo pensé que tú te habías tirado Si te tiras algo imposible No es posible Ajá No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Champion! ¡Champion! ¡Sí! ¡Champion! ¡Con ese de casa! ¡Suscríbete al canal! Espera, me voy a hacer los reticolarios de mi hermano. ¡Suscríbete al canal! campeonato con que se escribe con m bajo o con n campeonato más voy a hacer un campeonato de fifa el fin de semana pero como voy a hacer un campeonato de fifa el fin de semana y que quiere apuntar va a ser tipo fase grupo champions no sólo va a ser de un día yo creo que va a durar van a haber varios partidos y pero creo que ahora como dos o tres días posible sábado y domingo dura la participación y la final la vamos a transmitir y todo en el banal y voy a meter a unos ahí de que un perro acá tenemos un tipo está reventado no me quedó más culera que pude agarrar dónde está ahí está dentro contigo bro no me desarrolla no jodas me cruzó otro bro me pegó una cruzada rico me agarró y si voy a hacer el campeonato de fifa bro me van a ser 32 participantes tipo va a el fase de grupos y todo el pedo octavo cuarto de final si partidos ida y vuelta y todo el pedo más va a estar bueno eso cuando son 30 y 32 participantes para que el grupo no te diga bien si 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 21 bro porque casi todo la tienen la ya casi nadie va a la 20 o corre mal el servidor ya como yo creo que es que ya no la vuelven a dejar en internet o sea con el con el coso qué malo loco qué malo fui le fallé 2 gracias 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 a la a la y Gracias por ver el video. 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 Park a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. That's our drop zone. Get ready. I'll get the line. There's a lot of people there. Yes, bro. I have one here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I don't have any weapons. Come with the pistol. I'm here. I'm here. I'm here. Loco, mira, loco, mira, que mentira, me dijo una puta cosa, no, no te lo creo, man, por ratos a colores, que feo. Gracias por ver el video.